Hola gorditos, os traigo la poesía y las canciones del mes de junio. Los pájaros piden un rayo solar, sin esa caricia no pueden cantar. ¡Que deje la cama ese grandullón! ¡Arriba que cumpla con su obligación! Sol, solecito, caliéntame un poquito, para hoy, para mañana y para toda la semana. La luna es muy pequeña y el sol es muy mayor. La luna tiene frío y el sol tiene calor. La luna es blanca y el sol es amarillo. A jugar, a jugar, a jugar con la luna y el sol. A jugar, a jugar, a jugar con la luna y el sol. Uno, dos y tres. Para este cuento poder contar, la cremallera hay que cerrar, las antenitas las abriré, para escuchar todo muy bien. Y un cuento va y un cuento viene, si no es mentira será verdad. Hola chicos, vamos a leer, ¿puedo mirar tu pañal? Este es ratón. Ratón es muy curioso, tiene que investigar y mirarlo todo. Mira en cada agujero que ve, y en cada bote, y en cada botella. Tiene que meter el hocico en todos los sitios y mirarlo todo. Un día le toca a sus amigos, y sin ninguna vergüenza, ratón le dice, Liebre, ven, ven aquí, ¿puedo mirar tu pañal? Y Liebre le dice, no veo por qué no. Hmm, lo que imaginaba, siete caquitas de Liebre, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Por el camino se encuentra con Cabra. Cabra, ven, puedo mirar tu pañal. Ve, no veo por qué no. Hmm, lo que pensaba, un montón de caquitas de Cabra. Un montón de caquitas negras y pequeñas. Después se encuentra con Perro. Perro, ven aquí, ¿puedo mirar tu pañal? ¡Guau, guau! No veo por qué no. Hmm, lo que pensaba, dice Ratón. Una caca de perro, una caca de perro grande con punta al final. Después se encuentra con Vaca. Vaca, ¿puedo mirar tu pañal? Mmm, no veo por qué no. Un montón de caca de vaca grande y fresca. Después se encuentra con Caballo y le hace la misma pregunta. Caballo, ¿puedo mirar tu pañal? ¡Iji, iji! No veo por qué no. Hmm, lo que pensaba, tres cacas de caballo. Tres bonitas cacas de caballo, dice sorprendido. Cerdo, el último de sus amigos, y le dice, Cerdo, ven aquí, ¿puedo mirar tu pañal? ¡Ay, ay, ay! No veo por qué no. Hmm, lo que imaginaba. Una caca enorme de cerdo. Ya la había olido, dice Ratón mientras olfateaba. Así que después se encuentra con todos sus amigos y los amigos le hacen la misma pregunta. Ratón, ¿podemos mirar tu pañal? Y Ratón esclava. ¡Por supuesto! ¡Mmm! ¡Ah! Dicen todos los amigos. Pero si tu pañal está vacío, ¿cómo es posible? Muy sencilla, dice Ratón. Hago caca en el orinal. Las caquitas y los pises los hago en el orinal. El orinal. Y entonces todos los amigos quieren probarlo. ¡Bravo! Vamos a probarlos todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!